He decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago, Chacauco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Para estos efectos, si quieren beneficiarse, no tienen su viaga del campo, como Jarré, quieren la defensa nacional de acuerdo a lo establecido. Para estos efectos, si quieren beneficiarse, no tienen su viaga del campo, como Jarré, no tienen su viaga del campo, como Jarré, no tienen su viaga del campo, como Jarré, no tienen su viaga del campo. Poder hepático, todo corrupción. Poder hepático, todo corrupción. Poder hepático, toda evolución Aparados de las leyes, efectuados concreven Coco y Barbie sobresueldos, convencen a cualquier cerdo Los poderes hepáticos, se tienden decidir Lo que puedes ver, lo que debes escuchar Poder hepático, identifícalos Poder hepático, y eliminarlos Poder hepático, identifícalos Poder hepático, y eliminarlos A través de la corrupción, manejan datos y interés Plata para el parlamentario, no leyes el empresario Censuran sus medios de comunicación Persiguen a todas con reformación Para conseguir, sin control, tu viello y oscura percepción Aparados de las leyes, efectuados concreven 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 Sus fortunas y su patrimonio Sólo con el fin de manipular Proyectos de negras y soles políticos Sólo con el fin de manipular Tu pasión a viento y tu raciocinio ¡PODERES PÁCTICOS! TODO POLUCIÓN ¡PODERES PÁCTICOS! TODO POLUCIÓN ¡PODERES PÁCTICOS! Identificalo ¡PODERES PÁCTICOS! Y eliminalo ¡PODERES PÁCTICOS! ¡PODERES PÁCTICOS! ¡PODERES PÁCTICOS! ¡PODERES PÁCTICOS! ¡PODERES PÁCTICOS! ¡PODERES PÁCTICOS! .... Tu me quieresyll y ¿No? Like...